¡Ajá! ¡Hola, hola, causitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de Causa Gaming. Espero que todos estén súper bien, pasando una bonita tarde, noche o mañana. No sé en qué momento me estén viendo, la verdad no importa. Hoy venía a traerles un video bastante sencillo sobre cómo cambiar tu fondo de menú de Left 4 T2. Bastante sencillo. Dijo, ¡Causa! Pero hay mods para eso. Sí, hay mods, pero te limitan mucho con el contenido que te dan en la misma workshop. Aquí yo te doy la libertad de que tú puedas elegir tu propio video para tu propio fondo. No entiendo, Cossita, ¿a qué te refieres? Bueno, me refiero al video que sale atrás del menú de Left 4 T2. En mi caso, yo cambié el fondo por una temática de Halloween, porque pues estábamos por esas fechas, ¿no? Y tú puedes cambiarlo al que más te guste. Para eso tienes que seguir una serie de pasitos que hoy día te voy a explicar rápidamente para que tú puedas ya tenerlo también, el fondo de lo que más quieras. Vamos de frente. Primero, tienes que buscar un video. Aquí la primera sugerencia que te brindo es que tengas un video que sea bastante corto. Entre 2 a 3 minutos a lo mucho. ¿Cómo así, Cossita? Por ejemplo, vamos a agarrar aquí el video de Sacrifice, de Left 4 T2. Lo descargan. Obviamente lo descargan en su descargador favorito. En el mío, en esa tube capture, así que no me vengan a comentar nada acá. O sea que eso es malo, sí, es malo, huevón, pero a mí me gusta. La vida es una suela y hay que vivirla. Una vez descargado el videíto, vas al link que te he dejado en los comentarios. Aquí vas a tener que descargar un programa, dándole click donde dice The Rad Video Tools. Yo sé que mi inglés es asqueroso, pero más asquerosos son los soneros. Le das click, sencillo, y se te va a descargar un archivo. Yo ya lo he estado probando, así que hay muchos de ellos. Lo aperturas y, claro, sí, WinRart, tu puta madre, te va a comprar. Vienes aquí y lo aperturas. Te va a pedir una contraseña y la contraseña es bastante sencilla. Simplemente pones Rad, le das a aceptar e instalas el programa en dos sencillos pasos. Tú ubícalo donde quieras. Una vez instalado, yo no lo descargo porque ya lo tengo, obviamente. Una vez instalado y el video también ya descargado, vas a buscar la aplicación que te he brindado. Pero antes, causa, ¿por qué me haces descargar este programa? No entiendo. ¿Cuándo puedo jalar simplemente en el MP4? No, huevón. Left 4 Dead 2 te pide que el video tenga un formato llamado BIC. Justamente este programa hace que el archivo, el MP4, pase a ser un BIC. Y ahora vamos a hacer la transformación rápidamente. Vas a buscar el programa, simplemente pones en tu Windows Rad, se va a aperturar. Y vas a ubicar ahora ya el video que has descargado. El nuestro se llama The Sacrifice. Le das al botón que dice BIC. Aquí, pling. Y se va a aperturar este menú pequeño. No te vayas a asustar, no seas curioso, no muevas nada. Simplemente vas en este menú donde dice Batch. Y le pones Start. Y listo, solamente esperas a que se termine de procesar. Es bastante sencillo, no demora mucho en realidad. Voy a poner una cámara rápida por si acá. Un saludo para todas las cositas que están conectadas ahorita jugando al Left 4 Dead 2. Maldita sea, Pokémon, ¿por qué apareces aquí? Lárgate. Pero un saludo para todas las cositas que están por ahí. Vamos a ponerle cámara rápida. Aquí detengo la cámara rápida solo para decirles de que este es el motivo por el cual el video no tiene que ser muy largo. Mira que con solamente con un video de un minuto tiene esta, bueno, esta demora. Imagínate con uno de 2, con uno de 3, con uno de 4, con uno de 5. Si tienes todo el día, normal. Pero no es lo más recomendable. Te sugiero que busques videos bastante cortos. Ya que de por sí los fondos del Left no pasan de los 30 segundos. Yo le he puesto un minuto como para que tengas una idea de lo que puede tardar justamente la conversión de MP4 a Big. Ahora sí, sigamos con toda la cámara rápida. Muy bien, finalizado ya todo el proceso. Te va a desaparecer la pestaña. Ya está convertido. No tienes que hacer nada más. Simplemente cierra las pestañas. No le pongas guardar. Cierras todo. Y ahora vamos justamente a lo que es el escritorio. Y aquí te va a salir el archivo ya transformado en un archivo Big. Lo que te sugiero ahora, que esto es muy importante, es que vayas a las propiedades del juego. Vas a, si lo tienes en Steam, pues lo buscas en Steam mismo a los archivos del juego. O si no tienes pirata, de igual manera, busca el archivo. En Steam es bastante sencillo. Vas a administrar propiedades. Bueno, para que alguno lo vea mejor, vas aquí, clic derecho, propiedades, archivos locales. Y abres simplemente la ventana del Left 4D2. Vas a la parte de la carpeta del Left 4D2 y a donde dice media. Aquí están los archivos. Esto te sugiero que justamente hagas lo que es una copia de seguridad. Lo copias y lo vas a pegar justamente en tu escritorio. Crea un archivo, una carpeta, donde estén guardado todo. Y así como yo lo he hecho, en mi caso está aquí. Yo tengo aquí los archivos originales en el formato Big para que no se me pierdan por si algo llegara a pasar. Ahora, ¿qué sucede con el video, cosita? Creas una nueva carpeta. Obviamente esta va a ser tu recuperación, ¿no? Por si se pierde todo. Le creas, no sé, añañón. Vamos a ponerle, ¿ah? Una vez creado la carpeta, lo que toca hacer es arrastrar aquí el archivo Big que ha descargado. Lo pones aquí y lo vas a hacer como unas 5 copias del mismo. Causa, ¿por qué tiene que hacer tantas copias? Porque justamente son 5 los archivos que se solicita para poder hacerlo. Causa, ¿estás seguro de eso? No, pero igualmente más vale prevenir que lamentar, son 5. Ahora, vas aquí y vas a copiar el nombre rapidito del archivo. Lo colocas en cada uno de ellos y simplemente sigues el proceso, ¿no? Uy, acá. Coño, ¿qué estoy haciendo? Bueno, sigues el proceso nada más. Le pones copiar y listo. Le pones así a cada uno de ellos. Pones 1, pones 2, pones 3, pones 4, pones 5, a todos. Le pones así, les pones numeritos. ¿Por qué causita? Porque así Left4D2 lo va a reconocer y no va a saltar cualquier tontería. Una vez teniendo esto, que te comento, vas a simplemente, ya está. Ahora lo vas a copiar, ¿no? Y vas a ir a los archivos justamente de donde los arrastraste. Aquí simplemente vas, le pones reemplazar archivos y ya estaría. Ahora toca solamente disfrutar de justamente el fondo que has descargado. Causa, no te creo nada. Eres más mufa. A ver, acá está. Eres más farsa ese causa estafa, ¿no? No, papi, no. Acá no se estafa. Vamos rapidito a ver si ha funcionado o no. Ahora, recuerden que justamente va a depender el video en la calidad en la cual haya descargado. Mientras mayor sea calidad, mucho mejor se va a ver el fondo. Ahorita vamos a poder apreciarlo. Y listo. Ya tienes tu fondito bien bonito de lo que tú quieras. Puede ser de Left4D2 o puede ser de lo que se antoje. Espero que les haya gustado muchísimo. Y nada, recuerden comentar si tienen alguna duda y dejar un gran like. Y suscribirte para más contenido de Left4D2. Recuerda, mi amor, hago directos todos los días a las 7 de la noche sobre Left4D2. Un beso conmigo y va a ser hasta la siguiente ocasión. Chao, chao.